De Londres a Berlín, de San Petersburgo a Moscú, la historia del siglo XX es también la de una familia y el libro que ha enganchado a José Bono. La octava vida, es una familia georgiana y todos sus avatares vitales desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín. Para regalar, barre para casa. Ese es muy fácil, un libro mío, se levanta la sesión, que es un libro de diarios, el último que he publicado. Y si ustedes aquí tampoco ven un sombrero, son de los que como él, releen El Principito. Mi nieto de 11 años le he regalado El Principito, yo lo leí también de pequeño, aunque lo he ido leyendo y gustándome más de mayor. Confiesa también que puedes irte a tu casa cuando quieras, que esta película le gustó más que el libro. Casi me leí el libro porque me aburrió, pero me gustó más la película, Alguien voló sobre el nido del cuco. Son las recomendaciones de José Bono.